El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, avala la movilización del gremio magisterial y asegura que culpar a los maestros de las fallas en la educación del país solo genera un ambiente de violencia y descontento, tal como lo ocurrido en Oaxaca, donde al menos ocho civiles perdieron la vida tras las manifestaciones en contra de la reforma educativa. Yo creo que hay que escuchar a los maestros, yo creo que hay que entender que el modelo educativo de este país fracasó y que ese fracaso no es por culpa de los maestros, que no se vale que le quieran echar a ellos la culpa del fracaso de un modelo educativo que tiene que ver muchísimo más con los vicios del sistema, con la falta de infraestructura adecuada, con un modelo que no está hecho para hacer que los mexicanos enseñen a pensar y creo que el hecho de seguir queriendo culpar a los maestros del fracaso de este modelo lo único que hace es seguir enrareciendo el ambiente político del país y generando un clima de violencia. Enrique Alfaro agregó que la reforma educativa es una broma de mal gusto, puesto que vulnera los derechos de los docentes y los responsabiliza de un modelo de educación colapsado. Señal informativa, Celia Niño.